Felizmente consolidada en un espacio, Pontevedra, y en un tiempo, noviembre, Culturgal es una cita de referencia en el calendario gallego. Con su edición número 14 en 2021, el modelo de feria está basado en la alianza entre empresas, instituciones y, por supuesto, el público. Miles de personas visitan anualmente Culturgal para conocer novedades, disfrutar de espectáculos y encuentros y, como en cualquier feria, para comprar. Culturgal nace en el ámbito privado, organizada por las entidades más representativas de los sectores del libro, audiovisual, artes escénicas, música y tecnología en Galicia. Cada año, Culturgal acoge a un ciento de expositores en el recinto ferial de Pontevedra y ofrece una programación propia con más de 120 actividades en tres días. En 2021, del 26 al 28 de noviembre, Culturgal recupera su esencia ferial tras la emergencia COVID con la cultura que toca.